Amigos, bienvenidos. Este es el repaso. Nosotros volvemos sobre el texto del domingo pasado. Tomamos un versículo o una parte de un versículo y lo hacemos más nuestro utilizando un sencillo recurso que es una melodía. Una música sencilla, una música fácil. Bueno, pues entonces el evangelio del pasado domingo era del capítulo sexto de San Lucas y vamos a pedir la gracia del Espíritu Santo para que esta palabra quede escrita, profundamente escrita en nuestro corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces acerquémonos al texto. Esta vez es el versículo número cuarenta y tres de San Lucas en el capítulo sexto y nuestra melodía para hoy es la siguiente. Lo repetimos. Ese es nuestro versículo para hoy. Tú haz memoria, haz memoria de qué fue lo que nos encontramos en ese texto. ¿Qué era lo que teníamos en ese texto? ¿Y dónde está esa enseñanza que nos da Cristo que tiene que ver con el cambio adentro de nosotros para que haya un cambio, haya un buen fruto afuera de nosotros? Bueno, para ayudar a nuestro canto tenemos la transliteración. Transliteración es como tomamos estos mismos sonidos, pero escritos con los caracteres que nosotros conocemos. Aquí lo tienes. ¿Y qué significan estas palabras? Tal vez la que puede resultar un poquito cercana, o hay dos, es calón, calón. ¿Te acuerdas? La caligrafía. Caligrafía es la escritura bella, bonita, bien hecha. Entonces, dendron, calón, dendron, ¿a qué hace referencia? Es el árbol. Y ya con esto que te digo, pues ya te acuerdas de todo el versículo. Árbol, árbol bello, árbol bueno, árbol bueno. Poyún, carbón, ¿te acuerdas del metacarpio, te acuerdas, te acuerdas de esa raíz que nos está indicando policarpio, ¿no? Esa raíz que nos está indicando el fruto, el fruto. Entonces, u es una partícula negativa, u garestín, no hay, no es, no existe, árbol bueno. Poyún, carbón, saprón. Poyún, carbón, saprón. Produciendo, que hace, que da fruto, saprón. Saprón es fruto malo. Ese es el fruto malo. Entonces, no hay árbol bueno, que produzca fruto malo. U de palín, de la misma manera, no hay, dendron, saprón. Entonces, ya sabes qué significa eso, árbol malo. Poyún, carbón, calón. Que produzca fruto bueno. Ugarestín, dendron, calón. Poyún, carbón, saprón. U de palín, dendron, saprón. Poyún, carbón, calón. Poyún, carbón, calón. Volvemos aquí a nuestros caracteres griegos. Ugarestín, dendron, calón. Poyún, carbón, saprón. U de palín, dendron, saprón. Poyún, carbón, calón. Poyún, carbón, calón. No hay árbol bueno que produzca fruto dañado, fruto podrido, fruto pasado, fruto malo. U de palín, tampoco hay, dendron, saprón. Árbol dañado, árbol podrido, árbol malo. Poyún, carbón, calón. Que produzca fruto bueno. A ver, una última vez. Ugarestín, dendron, calón. Poyún, carbón, saprón. U de palín, dendron, saprón. Poyún, carbón, calón. Poyún, carbón, calón. Y ahora, pues viene la tarea para nosotros. Ser esos árboles sanos, buenos, bellos ante Dios, que producen fruto bueno. El Señor te bendiga. Hasta la próxima.